Con la Marcha Blanca por la Salud y el Medio Ambiente, los habitantes de Guayabal harán un recorrido para llamar la atención de la comunidad, con mensajes que generen conciencia sobre los altos índices de contaminación que alcanza este sector debido a la acumulación de desechos en vías públicas. Lo que queremos con la marcha es empezar a construir un montón de cosas bonitas dentro del territorio. Sabemos que la Comuna 15 es la comuna más contaminada de Medellín, tenemos alrededor de 3.500 empresas, la avenida Guayabal que es una vía muy transitada. Otro de los mensajes sobre los que busca llamar la atención la movilización es la falta de recursos en los centros hospitalarios de la Comuna 15 que no cuentan con suficiente cobertura y atención para toda la comunidad. Porque tenemos dos centros de salud que son bastante pequeños. Al finalizar la marcha se realizará una feria de sensibilización para que las familias adquieran hábitos de reciclaje y cuidado de su entorno. Un llamado a la comunidad para que se una, para que apoye el medio ambiente, para que empecemos a hacer el cambio. Desde las 9 de la mañana la Marcha Blanca tendrá dos puntos de concentración masivos en la cancha San Rafael de la Comuna 15 y el Parque Cristo Rey donde se encuentra el recorrido que finaliza en el Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo.